Cuando este joven quiso mostrar su rutina de trabajo nocturna dentro de un Oxxo, jamás imaginó que captaría lo siguiente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Como pudieron observar, las puertas de varios refrigeradores se abren y se cierran solas, haciendo que el chico y sus dos amigos traten de salir fuera de la tienda debido al miedo que sienten. Como dije antes, es difícil apreciarlo con claridad debido a la mala calidad del video, pero precisamente eso no ocurre en el segundo metraje, ya que aquí vamos a poder ver con absoluta nitidez lo que ocurre. De refrigeración, donde parte de la tarde se han estado abriendo y cerrando solita las puertas. Hay momentos que se calma, pero de repente empiezan otra vez a abrirse y cerrarse. Vamos a... me voy a mover para allá para ver de cerca, a ver si... qué pasa. ¿Nos vamos acercando a la cámara? ¡Sorjito! ¡Sorjito es uno de mis compañeros de aquí de trabajo! ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué se cayó? ¡Callieron unas papas! ¡Vean, vean, vean! ¡Vean! Ahí ya empezaron a abrirse. ¡Vean, observen! ¡Híjole! Vamos a tratar de no acercarnos, Sorgito, porque... ¡Vean, vean cómo se están abriendo las puertas! Vamos a ver de aquel lado. Ahí se ve cómo se están abriendo y cerrando. Toda la tarde he estado pasando esto, e inclusive ya... inclusive allá hay gente que se dio cuenta de clientes. Y este... ¡híjole! La verdad sí es un poco temeroso. Ya le hablé a mi supervisor, para que... ¡Vean, vean! ¡Vean! Ya le hablé a mi supervisor, para que observara... viniera a ver esto que está pasando, no me cree. Pero digo, quedó de venir, hasta ahorita no ha venido. Y este... No nos hemos atrevido a ir a la parte de atrás en la cámara, porque pues nos da un poco de temor, ¿no? Porque... Pues esto es algo sobrenatural. Pero... Vamos, Sorgito, allá atrás, a ver qué pasa. ¡Vean! ¿Sabes qué? ¡Vamos! Vamos, vamos a ver qué pasa. Nos vamos... Vamos a arriesgarnos a ir. Vamos a arriesgarnos, porque... A ver qué pasa. Esta es la parte de la entrada de la cámara. Vamos a... Vamos a ver qué pasa. O sea, ahora sí que... ¡Ay, carajo! No sé si oyeron... Sorgito, ve a ver, hijo. ¡Ve a ver, ya, mira! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¿Reflesco? ¿Sí? ¿Ve a ver qué pasa? Realmente, podemos percibir el terror que siente esta mujer junto a su joven acompañante. Y no es para menos, pues el problema no se presenta con un solo refrigerador, sino con todos. Algunos intentan darle sentido alegando que se podría deber al gas que se usa dentro de los frigoríficos. Pero esto no es posible, puesto que se necesita ejercer bastante presión para poder abrir una de estas puertas. Sin embargo, ¿qué piensas tú? En este puesto, tampoco presentamos un solo video, sino tres metrajes de cámaras de seguridad dentro de OXXO. El primero fue compartido por una chica y muestra lo que le sucede a su compañero cuando atendía a un cliente. ¡Suscríbete al canal! Como podemos ver, la caja registradora se abre sola sin explicación alguna. Lo cual inquieta bastante a la chica, pues dice que a veces a ella le toca atender desde esa misma caja. El segundo clip también fue compartido por otra chica, quien decidió renunciar luego de ver la grabación de las cámaras de seguridad. Si bien algunos internautas aseguran que los objetos pueden caer, de estantes debido al viento o cualquier otro motivo que no sea paranormal. La chica que subió el video aseguró que no es el único fenómeno extraño que ha sucedido dentro del recinto, por lo que su renuncia está totalmente asegurada. El tercer metraje nos llega desde las afueras de un OXXO en el que se manifiesta el fantasma de una niña a altas horas de la noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para los que piensan que es una niña de carne y hueso, les pregunto, ¿acaso es normal ver a una niña asomada en la puerta de un Oxxo en plena madrugada? Además, sin duda alguna, podemos ver que la figura emerge de la nada, y el hecho se vuelve más terrorífico con el testimonio de los empleados, que aseguran que la presencia es el espectro de una niña que falleció atropellada a las afueras de ese Oxxo. El caso de este puesto es bastante particular, puesto que no tenemos una evidencia videográfica como tal. Pero créeme que cuando te sumerjas en el testimonio de esta chica, se te helará la sangre. Su nombre es Génesis, y dejemos que sea ella misma quien nos cuente los detalles del caso. Esto les va a encantar. A mí me da miedo, sinceramente, pero bueno. Normalmente, el primer proveedor que viene es el del informador, el del periódico. Viene entre 4 y media de la mañana, 5 cuando muy tarde. El martes en la madrugada, pues yo estaba cenando aquí en bodega, y escuché que tocaban. Entonces dije, ah, va a ser el del periódico, déjame levanto, y voy. Y sí, sí era el del periódico. Pero nadie estaba tocando, o sea, el del periódico iba llegando, no había tocado la puerta. Entonces lo dejé pasar, y abrí la puerta para que entrara. Cuando le abro la puerta, yo miré a dos personas paradas en la puerta. Igual dije, hay alguien que viene con él, se está prendiendo la ruta, le está enseñando algo, no sé. Total, le abrí, y me di la vuelta, o sea, les di la espalda, y escuché que ambas personas me dijeron buenos días. Mi sorpresa fue cuando el señor se acerca a las computadoras, y me doy cuenta que solo era una persona. Entonces no sabía cómo decirle que si había alguien o no. Parte 2 de lo que sucedió con el señor del periódico. Mis pensamientos me ganaron, entonces dije, sí, le voy a comentar, ¿no? Entonces volteo y le digo, oiga, le dije, no me va a creer, pero creí que venía acompañado. Le dije, hasta escuché en corito que me saludaron. Y el señor así de, está en la camioneta, ¿verdad? Entonces yo me quedé como viéndolo super fijo, y fue como de, ¿cómo que en la camioneta? Yo creí que me estaba jugando una broma, entonces le dije, ay, le dije, yo creí que era la loca, le dije, porque estaba en bodega, le dije, y estaba, mientras cenaba, estaba viendo Sabrina. Le dije, entonces yo creo que, no sé, me confundí o algo, le dije, entonces lo asocio con cosas de miedo. Y el señor me dijo, no, me dijo, lo que pasa es que acabo de llegar a otro Oxxo, y me dijeron que venía alguien conmigo en la camioneta. Y me asusté bastante, y yo así le dije, ay, creí que yo era la loca. Me dijo, no, me dijo, pero si dijiste que te saludó alguien, entonces se bajó conmigo. El don se fue, pero estaba mega asustada. Dicen, sí, no es que haya parte 3, simplemente pues el señor se fue todo culiado, yo me quedé toda paniqueada. Mi mamá vino por mí a recogerme. Entonces le comenté, y le dije, ay, mamá, pues pasó esto y esto. A lo que mi mamá me dijo, y siempre me ha dicho. Siempre me dice que cuando tú ves ese tipo de contenido, o sea, cosas sobrenaturales, paranormales y cosas así, eres mucho más propenso a que te sucedan, o a que se te acerque algo así, o sea, eres más como susceptible, por así decirlo. Entonces, pues, yo creo que voy a dejar de ver cosas de miedo, porque para empezar, sí, sí me da mucho miedo. Además de que me dijo que el fantasma sí se bajó de la camioneta, pero ya no se subió a la camioneta, entonces me quedé más paniqueada, porque al parecer se quedó aquí conmigo. No sé qué quiere, pero bueno. El hecho de que, en otro Oxxo, le hayan dicho al señor que llevaba a alguien con él en el vehículo, ya sería demasiada coincidencia. No es posible que dos personas distintas trabajando en dos surcursales distintas, se confundan y vean cosas. Es lo que dice la chica al final, que posiblemente la presencia no haya regresado con el señor, y que se haya quedado allí en el Oxxo con ella, acompañando desde ahora sus noches de trabajo. Antes de seguir avanzando al último puesto, te quiero invitar a mi canal de Twitch, donde estamos en directo todos los días a partir de las 3 de la tarde, hora de Ciudad de México. Estos directos son exclusivos y allí podremos compartir, saludarnos y hablar plenamente en el chat totalmente en vivo. Lo que queda en la cima de este top. Nos hace nuevamente pedir disculpas por la calidad, pues fue filmado hace muchos años, pero merece toda la pena verlo, ya que se tiene como uno de los fenómenos más alucinantes e impactantes, que jamás se hayan captado dentro de un Oxxo. Estoy aquí en el Oxxo de Parques del Bosque, me estoy haciendo una recarga, cuando se me empezaron a apagar las luces. Para que no digan que no es cierto. Les va. Vean, vean. Vean, 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 se mueven esas madres. Vean cómo se mueven los refrescos. Vean. Las luces. No, 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 no. Se abrió. Se está moviendo. Se está moviendo los refrescos. Vean. No m... ¡Ah! ¡Ah! ¡No m... ¡No m... ¡Ven! 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 ¡Las luces se apagan! ¡Voy para adentro! ¡Ah! 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 ¡Se quedó abierta! ¡Vean! ¡Está abierta esa puerta! ¡Está abierta esa puerta! ¡Vean! ¡Vean! ¡Vean cómo se mueve todo! ¡Ya! ¡Ya no se movió! ¡Ya no se movió! ¡Ya no se movió! ¿Qué se escuchó? ¡Ja! 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 Los baños! ¡Vean! ¡Se movió este! ¡Vean las luces! ¡Se movió este! ¡Exhibidor! ¡El exhibidor estaba aquí! ¿Quién lo movió? ¡No sé! ¡Se movió este! ¡Vean las luces! ¡No se movió este! ¡Vean la muerda! ¡Esta no lo puedo abrir! ¡No la llave! ¡Ja! ¡Algo se escuchó! Vean, ya está mi recarga, se canceló Vean, 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 vean Una botella A pesar de que el joven en varias ocasiones ríe y hace comentarios tratando de relajarse No me queda duda de que son risas nerviosas Pues es bien sabido que las personas pueden reaccionar de forma distinta a hechos aterradores Sin embargo, mantener la calma mientras semejantes fenómenos ocurren alrededor muestran Una valentía increíble No obstante, el joven con el tiempo terminaría renunciando Y la tienda terminaría cerrando Ya que los eventos eran tan intensos que nadie se atrevía a visitar el establecimiento Y cuéntame, ¿tú has tenido una experiencia paranormal en Moxo? Házmelo saber allá abajo en los comentarios Y recuerda que yo subo videos todos los miércoles y domingos A partir de las 5 de la tarde, hora de Ciudad de México Por lo que te invito a suscribirte y activar todas las notificaciones del canal Abajo en la descripción Encontrarás todos los enlaces directos a mis redes sociales Mi nombre es Danny Phantom Gracias por ver